Del 5 al 8 de mayo, ven y disfruta del Carnaval Tuxpan 2016 con la presentación de Gilberto Gless, Junior Clan, Tito Nieves y María José. Entrada libre. Ven y disfruta del color, alegría y diversión del Carnaval Tuxpan Veracruz 2016. De todos, el mejor. No te lo puedes perder.